Hola niños y niñas, el día de hoy vamos a trabajar nuestro primer día de lección caballo. Pero como siempre es un repaso de la lección anterior, todavía no vamos a conocer la letra en estudios. Así que vamos a hacer un repaso de la letra ch, ¿de acuerdo? Voy a leer siempre con mi mente, ¿cierto? Porque cuando yo leo con mi mente, voy a organizar mi lectura. Voy a organizar la lectura de las palabras y de las oraciones. Y cuando yo ya tenga leído completa la palabra o completa mi oración, la voy a verbalizar. Y la manera en que yo la voy a verbalizar va a ser de una sola vez, de manera fluida, no va a haber ninguna pausa. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces. Voy a elegir una palabra de la primera columna, la voy a leer en mi mente. Noche. Voy con una palabra de la segunda columna y la voy a leer también en mi mente. Chupete. Voy a elegir una última palabra de la última columna, llevo una tilde, debo cargar mi voz, leo en mi mente. Chicharrón. Cuando haya leído las palabras que se encuentran arriba, es decir, todas las palabras, ¿cierto? Va a avanzar con la lectura de oraciones. Voy a elegir la primera oración y como siempre la voy a leer en mi mente, porque la voy a organizar y luego la voy a leer de una sola vez. Rompieron la cañería del agua con el chuzo. ¿Qué rompieron con el chuzo? La cañería. Leí de manera fluida, ¿cierto? Realicé la pregunta y luego la contesté. Ese es el paso a paso que tiene que realizar cuando vaya leyendo las oraciones, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver algunos significados de algunas palabras que puede que usted no conozca. Así que muy atentos a lo que viene. Bien, continuamos entonces con el significado de algunas palabras. En la segunda columna tenemos la palabra chincol. Chincol es un pájaro pequeño. Nochero es una persona que realiza actividades durante la noche. En la tercera columna tenemos la palabra chicharrón. Y chicharrón es un residuo que queda después de derretir la grasa del cerdo. Tenemos la palabra chancaca. Y es un dulce sólido en forma de tabletas. Tenemos también la palabra bochinche. Es una situación donde hay mucho ruido. Y en la primera oración tenemos la palabra cañería. Cañería es un conducto formado por tubos. Luego de haber revisado todas estas palabras con su significado, ahora va a ser el turno que comiences a realizar lectura. ¿De acuerdo? Recuerda siempre, con nuestra mente organizamos completamente la palabra o la oración y luego la vamos a leer de una sola vez. ¿Ya? Mucho éxito. Ánimo. Que te salga muy, muy bien. H